¡Ay! ¡Ay, qué rico que tenés buenas manos, Mari Leitor! ¡Te gusta mi pelado! ¡Pero mucho, mucho, mucho! ¡A ver! ¡Y por acá! Mi mami me hacía esta cuestión en la espalda cuando era chico. ¡Ah! ¿Pero que no se usó tu mami, no se usó Mari Leitor? ¡Mi mamita! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡A ver, de acá! ¡Y por acá! ¡No, porque ahí ya se acabe a la espalda, Mari! ¡Mari, Marilu, cuidado! ¡Mari, Marilu, cuidado! ¡Mari, cuidado! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay, a ver! ¡Yo diría que ahí ya no se llama espalda, Marilu! ¡Ay, yo creo que sí! ¡A ver, su manito haga clap, clap! ¡Eh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Champañita! ¡Ay, mi huatoco! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Rico, exquisito ya! ¡Champaña, champaña! ¡Champaña, champaña! ¡Sí, eh! ¡Para que nos vayamos champañazo y toda la cuestión! ¿Me entendés? ¡A ver, dele, dele! ¡Sí, tranquilo! ¡Te encanta la champaña! ¡Ay, ya pelado! ¡A ver, esa patita! ¡Pacha su patita! ¡Ay, qué patita más lenta! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Más espuma! ¡Mueves hasta heladita! ¡Oh, qué río! ¡Ay! ¡Esa lucita! ¡Ay! ¡Esta es buena vida! ¡Ah! 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 ¡Esta es buena vida! ¡Ah! 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 ¿Cristi? ¿Cristina? ¿Cristina todo bien? ¿Cristi? Qué onda. ¿Cristi? ¿Cristi? ¡Ay! ¡Pero mi tiburón! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy tu Doris! ¡Soy tu Doris! Espérate, no más Doris que no te vas a cortar. ¡Nalo que Nemo te va a hacer más ratito! ¡Hágame todo! Todo lo que quieras. ¡Bajo, menudo! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¿Qué onda, compadre? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Voy a ir a buscar a tu mamá. Tranquilo. ¿Cristi? Oye, compadre, parece que te dejaron solo. Vamos a llamarle a tu mamá. Vamos a ver qué onda. Tú tranquilito, ¿ya? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Oye, espérate, espérate. ¡Shh, shhh! A ver. Oye, ¿está llorando Pablito? ¿Pablito? ¿Sí? ¡Nah! ¡Está durmiendo, cabrón, chico! ¡Ay! ¡Nah! ¡Está durmiendo! ¡Déjalo que duerma! Si las guapas, ¿sabés que crecen cuando duermen? ¡Ya! Sí, no te preocupes. Sigamos gozando aquí, mi Doris. ¡Ay, mi tiburón! ¡Mua! 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 ¡Me voy a sumergir de nuevo! ¡Me voy a sumergir de nuevo! ¡Sumirquete! ¡Oh, Dios mío! Ya busquiste, contesta. ¿Qué andas, querida? Ya, ¿sabés qué lo que vamos a hacer? Te voy a llevar a mi casita. Y en mi casita vamos a tener a tu mamá, ¿ya? Porque aquí no te podís quedar tan solito. Venga, compadre, venga para acá. A ver, ya. Tranquilo, ya. Tranquilo. Sí, ya nos vamos, ya. Por si acaso. Con el tío Álvaro lo vamos a hacer. Te cuido. ¡Uy! 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 ¡Uy!